Hemos firmado un compromiso académico entre las cuatro instituciones con el fin de promover la creación del Espacio Común de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y Educación entre Europa y América Latina. Este es un proyecto de largo plazo y es un proyecto que implica poner en conjunto las capacidades de todas las universidades de Europa y de América Latina para que los estudiantes, los profesores, el staff, los técnicos, los investigadores puedan circular libremente entre las dos regiones, puedan establecerse, ejercer sus profesiones y al mismo tiempo hacer sus investigaciones. Y la participación del TEC Monterrey en este proyecto que ya lleva 10 años es muy importante porque el TEC está trabajando muy fuertemente los temas de futuro, que está incorporando dentro del currículum la lógica de la anticipación, la lógica del pensamiento del futuro y eso coordina perfectamente con las tareas del Millennium Project que tiene que trabajar por un mejor futuro y con las tareas de River que preside Guillermo Gándara también del Tecnológico. Eso es lo que yo pudiera decir pero creo que ustedes tienen que también expresar. Para River es muy importante esta colaboración porque nos abre la posibilidad también de, además de trabajar en nuestra región, en los países de Latinoamérica, poder incidir en la formación de jóvenes en Europa con esta competencia para el pensamiento del futuro. Y para el Tecnológico de Monterrey, bueno, es un honor primero que nada que esta colaboración se dé y sea como uno de los resultados de las reuniones de River y del Millennium Project aquí en el TEC de Monterrey. Y pues bueno, ya como bien mencionaba Héctor, nosotros estamos empujando muy fuertemente el tema de futuros, de pensamiento anticipatorio y creemos que estas vinculaciones con otras organizaciones tanto en Europa como en América Latina pues no hacen más que fortalecer y darnos también ese impulso para seguir avanzando en este tema que tanto nos interesa. Por último, para el Millennium Project también es un acuerdo estratégico, fundamentalmente por la temática, como ha indicado el embajador Casanueva, bueno, se trata de un área clave, ¿no? No solo la educación en el espacio Unión Europea-América Latina, ese espacio común de educación, sino incorporar la visión de la perspectiva estratégica, que es clave en todo el sistema educativo y que va a permitir mejorar la toma de decisiones en el largo plazo. Para el Millennium Project, como la principal red futurista a nivel mundial, es una oportunidad también y esperamos poder aportar desde todos nuestros nodos, tanto de un lado como del otro, del océano, en América Latina, en el Caribe, pero también desde Europa. Gracias, gracias a todos por acompañarnos.